Bienvenidos de regreso a este su bonito episodio A Inexorable A Inexorable Inexorable En el Inter buscamos la canción de La canción de este bellísimo lugar Ah, salto mucho Salto demasiado Pues de hecho es como si estuvieras apuntando el lock Te sientes casi ya, ya que lo usas más seguido Te sientes como... ¿Downsides? Ajá, como aim downsides Downsides Ahí, no, no Piches, zorra, piches, zorra Ah, da tu time, bitch Así ya va A ver si ya podemos... Ok, no No, esta es la que está más arriba, ¿no? No, esta es la que está más arriba, ¿no? Waaaaa Se llama Inexorable Si quieren este bellísimo soundtrack Pómprenlo Sí, sí, sí Chisgatos ¿Quién es que empezó? ¿No era aquí? Ah, ooooh Pero no podemos ser más chiquitos No podemos ser más chiquitos ¿Pómprenme algo para chiquitos? Eh No ¿Entonces cuál era? Es que no hay... Ah, igual se llama como El Mundo, a ver cómo se llama No, no creo que se llame así No, 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 no Si quieren este bellísimo soundtrack, aparte de comprarlo en Steam con este bellísimo juego Por chingada madre 150 pesos 180, ¿no? Más barato que... Está muy caro Más barato que... Más barato que... Más barato que No Man's Sky No Man's Sky Y es un juego Carado Más barato No, debes que jugar, debes... Más barato que... Más barato que... Más barato que... Más barato que... No sé I don't know No, pues hay un chingo de helados No Te acordé que pudieras teletransportarte entre savepoints Igual se puede decirse Unos soquetazos No, porque no lo he dicho nada Nada nos lo ha dicho La primera puerta que era Uy, jo ¿Niquiera? Nada Guarda A la izquierda, a la izquierda Al mundo anterior A ver Este mundo no solo nos sirvió para el brincador No nos sirvió para nada ¡Ah, déjame! ¡Venga! Abran su bellísima aplicación de Spotify Búsquenlo como... Acción Verge Acción Verge Acción Verge Van a poder disfrutar de... De bastante buena música ¡Arden en el infierno, bastardo! ¡Quítense, flores! Es un jardinero ahora Soy un ecoloco ¡Una otra vez! ¡Déjame! ¡Déjame, bastardo! ¿Por qué los más agresivos son los que nunca te dejan? ¿Alguien me explica? Tenemos dos salidas ¿La puerta número uno? ¡No podemos hacer nada! ¡No podemos hacer nada! ¡Puesta número dos! ¡Ah, shit, shit, shit! ¡Tú te mueres! ¡Desacate, vi! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, sí, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡No hay trampa, hay trampa, hay trampa! ¡Sí, ya, ya, ya! ¡No, no sean clementes! ¡Por favor! ¡Están haciendo esto muy difícil! ¡Lo maté! ¡No sé! ¡La cola también hacía bien, güey! ¡No, no, tú no, güey! ¡No, no, tú no, güey! ¡Déjame, lande, buenas! ¡No, tú no, güey! ¡Pero va a saltar y me va a matar! ¡Ooooh! ¡Oh, puede ser una bestia, güey! ¡No, no, no, no! ¡So, gueto! ¡Chinga, con este pinche espacio! ¡Ay! ¡Here we go! ¡Venga! ¡Venga! No, ¿cuántas sumas hay? ¡Ya no puedes brincar todo! ¡No sé! No tomé... ...la mejor decisión de mi vida, güey. Tomar decisiones no es lo mío. No es lo mío, sí. Derecha. So many places to go... ¡Uh, jefe, jefe! ¡Jefe, jefe! ¡No, le hicieron, le hicieron! ¡Sí, no, es verdad! ¿Será? ¡Sí, sí! ¡Claro, claro! ¡Ah! ¡Solo! ¡Me trabí golpear! ¡Ey! 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 ¡Jefe! 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 ¿Y también sabes qué hay que resaltar? ¿Qué hay que resaltar? Es como el Samsung Galaxy. ¿El Samsung Galaxy? ¡Sí! ¡No mames! ¡Neta! ¡No es cierto! No, el Samsung Galaxy normal, ¿no? ¡No! ¡Dilísimo! ¿Segura? Sí, porque te dije... ¿Cómo sabes? Porque... Te digo que fui a Recursos Humanos. Después ya pasé al Departamento de Producción. Espera, lo más importante. ¿Están tristes? Sí. Motherfucker, you're ugly. ¡Oh, crap! ¡Oh, crap! ¡Demon! ¡Haceto 6! ¡Jefe! 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 ¡Pulo virga! ¡Chinga! ¡No lo puedo atinar bien con este tamaño! ¡Holy crap! ¿Qué? ¡Algo! ¡Escenas! 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 ¡Escenas un premium! ¿Sí? Ahí está. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Tiene el liquidito ronza! ¡No! ¡No! ¡No me agrada! ¡No me agrada que esté tan lejos la pantalla! ¡Escenas! 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 ¡Auchy! ¿Puedes subir a él? Procesando, wey. ¿Cómo se dice? Si puedes, sí. Carlos.es. Stop. Stop working. Stop working. ¡Ah! No me late, está muy chiquito. Fuck. Aparte, esas esferitas están bien inclementes, wey. variémonos y unos Mindoro. ¡Rres, frot! Dejes, frot! Tital de critical! Dejejate, dejejate. Dejejate, dejejate, dejejate! Dejejate! Sí. No me puede dar, ¿pero qué hago wey? It's okay, va. ¡Jumbe shoot! Ah, sí le puedo dar asomar. Ah, no me puedo hacer nada, no me puedo hacer nada aquí Aguante No sé, pero es lo único, es lo primero, es lo sencillo que puedo hacer Si me preocupa que se ponga más perro primero, así mal Tengo miedo wey Puta se las tengo que dar aquí Ah, ya hice, ah no si le puedo ir dando Muere, muere, muere No, si se lo haces y se lo haces ¡Ah, no es si lo estoy dando wey! ¡Mir, zapá! ¡Ah, muere, 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 muere! ¡Ooh, le arrancaste un pedazo! Ah, no lo vi Tú también estás dando al arma pilera ¿Sí va? Sí ¿Sí va? ¿Sí va, papu? Tú estás desarmando De hecho... Ah, no, no puedo Ah, qué pendejo Un poco así Fuck you Miren, 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 miren Ya nos van a caer las esferas pileras Ya nos van a caer las esferas pileras Más o menos Desde mi punto de vista no, ¿no? Está más fácil el láser, güey El láser ya encontramos el punto donde no hace nada Miren, 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 miren ¿Bien? Bien, 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 bien Sufreista está cambiando de color No, supe bien, pero... Ya estamos desarmando la arma Sí, sigue el estomaguito güey Su pancita Ay, qué bonito Uy, esta es una cara que es solo una madre poriac Y... te diré... Y te diré que tal vez ¿Eh? Y te diré que parece hay guarderías Para eso hay... ¿Cómo se llaman las casas de huérfanos? Por eso es del D. Exacto. Bien. ¡Ya no tienes arma, J.O.T.O! Unica aquí. No llega, va. Alguien te ganas. ¿Te ganas? ¡No llegas! ¡No llegas, güey! ¡No llegas! Mira, esto está más metódico, güey. Esto es encontrarle el pedo. ¿Ya viste este palito, por cierto? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Jaduken! ¿No le puedo dar? No. No le puedo hacer nada. No le puedo hacer nada. Por eso no llego, güey. ¡Uuu! ¡Uy! 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 ¡Le te has ido al cerebro! ¿El cerebro? ¿El Rosita? ¡Párate! No, 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 párate. No mames, espérame. No mames. ¡Ah! ¡Aaah! No llega, no llega. No, párate. Ahí arriba. De esas tres, párate. Ahí. No, párate. Venga, ahí. Espárate, espárate, espárate. No le estoy dando nada, güey. ¿De qué hablas? No tampoco. Uy, es que le sufrió daño. No, tiene que ser la otra bolita, güey. Aquí es donde está bueno, güey. A ver. Espera, espera, no, no. Pon lock, pon lock. Espera. Aaaaah. Aaaaah. No. Si, 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 si. De aquí, de aquí, de aquí. Agáchate. 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 Y ya. ¡Ah, huevo! Espérame, deja cambiar a la buena. Ahí. Agáchate. 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 Bye, en modo. Fuuu. No, no. Cambio a la rosa. Chimini fucking Christmas. Vamos a tardar 50 años, pero... Pero es mejor a la segura, güey. No. 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 Es tan ridículo. Y a veces no da, eh. Así que... Hay que darle. Bye. ¡Auch! ¡Omars! ¡Es el mejor gameplay en YouTube! El mejor gameplay de YouTube de Action Bear. No he visto ningún gameplay de Action Bear. Puede haber varios, pero... No, pues si, si hay varios. Pero este es el mejor, güey. Eso que ni te... Ni piadas ni... No hay duda, eh. No hay duda, güey. Este es el gameplay más divertido que hay de Action Bear. Ay, bueno, este es el gameplay para que vean los pepinos. O sea, si no es igual de pepino que yo. Pero ve... Es que... Es que sí, de repente... Sí, a veces sí lo da, pero... ¡Ah! ¿No se cerró poco? A ver. No. Ah, ¿qué? ¿La boca? Espera, a ver. Sí. ¿Ah, sí? La boca... Bueno, de todos modos voy a echar a esa madre, güey. Primo voy a matar todo. Sí, pues sí. A ver si falta esa madre. En él así... Uy, sí. Sí. ¿Ahí? Para. Ah, no. En este ya le puedo dar así, güey. ¿Sí? Sí, pues es más probable que le dé. No, porque se abre abajo. Ahí sí se abre abajo. Nah, nah. Ahora. Puta, ya sé si hay que atinarle, güey. Ahora se volvió más divertido, güey. No, no, no. Párate aquí y dispara. Ahí parado. Uy. Nah, pues es que... Parado, parado, parado. ¡Estoy parado! No puedo parar más. No puedo crecer solo porque me lo pidas. ¡A huevo! No. No. Eso. Vamos a cambiar de color así. Sí. Lentamente. Está muy grande pero es el vivo porque... Espera. Ahí en la plataforma, algo que dice tu vuestra madre. ¿El Disruptor? Sí, sí, sí. ¡Ah, mira! Excelente idea, Omar. ¿Es fácil? ¿Omar? ¡Yeah! ¡Bien, Omar! Este jefe sí me quedó un poco adverso. Está muy agresivo al principio, pero ya que le encuentras los espacios... Ahí es donde se ponen hacia el tamaño. Sí, esa chingadera. Si la de arriba disparara hacia... ¿Hacia ti? Ay, sí estaría bien enojete. ¡Uruku! ¡Estamos, Uruku! ¡Adiós, Uruku! Fue este muy feo en el tiempo que duraste. A ver, me llama la... No, 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 no. Ahí, ahí. Aquí hay, no, veo para abajo. Ah, está muy chapa que esté muy chiquito. Ahí está, güey. ¿Qué estás? ¡Chingada madre! ¿Abajo, abajo? ¿Le ganar? ¿Le ganar hacia abajo? Espérame, que tengo que ver cada botón, güey. ¡Casi! ¡Casi! ¡Es que está muy chiquito, güey! Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Ah, shit! ¿Y qué pasa? Shhh, 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 y luego brinca. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Aquí? Aquí hay otros cubitos. No, o sea, ya sé que puedo llegar aquí, pero la... ¿Madre está aquí? No, mierda! ¡Vá a subir! 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 ¡Más de nada! Ah, ya, ahora está. ¡Si, sí, sí! ¡Para abrir ese tipo de chingaderas! ¡Eh! Tendré la voz de rusa, rusa sensual. A ver la historia. There are two sides to it, Universe and Bridge. Bridge is like storm, deadly, cannot be passed. This planet, Sutra, is designed to keep the bridge in check. But then, many years in past, a man came through, to variar the men, destroying. Atheros is a pattern mind, powerful manipulator. He infected all of Sutra with pattern. That's a group of extraterrestres. Only we survive, Rusalski, like me. To trap us, he used Bridge Attractor. Bridge surrounds the entire world now, and we cannot live. But Atheros is win, soon he will destroy us and enter the rest of the world stream. Trace, my sister, Ophelia, find you in the village, Ophelia. Only you, no other, can stop at it. She found me in this bridge, what exactly does that mean? Unfortunately, I am not knowing, only Ophelia entered the bridge, and she is damaged. Okay, so why me, the whole Chosen One story doesn't inspire much confidence. Only Ophelia knows. This is my next task. Also, enable repair drones to fix Ophelia and other Ruchalka. Ophelia has way to sink on their Hatojin, which you will want. What happens? I see this like five times, I'm traumatized. Just in Harkuru. Am I in the jungle? Am I in the jungle? Okura has already been infected. Oh no, I'm talking a lot of my voice. Pachozin is now in all Kratos here. But you can heal and see the heal. So maybe not. Thanks for being so forthcoming about all this. I'll help you. That is simply just a choice. But I'm going to expect some answers from you, friend. From your friend. Ok, go. I'm always watching you. If you need me, call. Who are you going to call? Ghostbusters! Just call me, maybe. Hey, I just met you. And this is crazy. What do I do with this? So here's my number. So call me, maybe. So call me, maybe. Bye! We'll see you.